Y recordar nuestras raíces ancestrales para cuidarnos en la alimentación nos permitirá consumir productos que nos brinden vitalidad, energía y tranquilidad. Aquí en Telemedellín les contamos más detalles. Una saludable opción que mezcla las hierbas, las frutas y las especias para crear sensaciones de bienestar, vitalidad y tranquilidad llega a Medellín para ofrecer una nueva experiencia para los sentidos. Los chocolates, las infusiones y los productos de panadería hacen parte de esta variedad de productos saludables para el cuerpo y la mente. El mundo está volviendo a las raíces, hay una tendencia fuerte que se llama el back to basics donde la gente cada vez quiere volver a una época pasada, una época de menos estrés, donde se comía mejor, donde no se contaba calorías, donde los productos no estaban adicionados ni con colorantes artificiales ni con preservativos. Esta tendencia de regresar a lo básico y a lo natural nos lleva a las raíces de nuestros ancestros quienes dejaron como legado un conocimiento de productos artesanales, saludables y de buen sabor. Acordémonos de nuestras abuelas cuando nos daban manzanilla, manzana, sidrón, toronquil, hierbabuena. La invitación es para que las personas disfruten de una forma sana y divertida los alimentos, con el sabor tradicional de ingredientes que nos pueden aportar energía, vitalidad y tranquilidad. La invitación es para que las personas disfruten de los alimentos,